... Señoras y señores, en nombre de la Fundación El Libro, les damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral a cargo de Carlos Fuentes. Editorial Alfaguara, presenta la conferencia La Novela y la Vida. Señoras y señores, con ustedes, Carlos Fuentes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ustedes por su presencia en este acto de la Feria del Libro. Me siento contento de estar de vuelta en esta gran ciudad de Buenos Aires, que es un honor de mis amores, de mi juventud y de mi vida. Señoras y señores, hay historia sin novela, pero no hay novela sin historia. La literatura mexicana dejó el testimonio de los años de la Revolución, 1910 a 1930, en los de abajo de Mariano Azuela, de 1915, El aire de la serpiente, 1928, y La sombra del caudillo, también de 28, de Martín Luis Guzmán, así como el Vámonos con Pancho Villa, 1931, de Rafael Muñoz. Pero en 1947 aparece una novela no exactamente sobre la Revolución, sino sobre los años inmediatamente anteriores, Al filo del agua de Agustín Yáñez. Yáñez trasciende el relato lineal anterior. Su novela tiene un coro con un refrán, Pueblo de mujeres enlutadas, y la estética del coro nos relata lo que antecede, lo que precede a la Revolución. La historia se prepara y se inicia de una manera que la propia historia desconoce. Yáñez nos revela el secreto de lo desconocido. Vence la linearidad con la diversidad de las voces. Juan Rulfo, al cabo, nos entrega la novela final del ciclo revolucionario, Pedro Páramo, de 1955. La historia de la Revolución está allí, pero contada por un hombre joven, Juan Preciado, que entra al pueblo de Comala, en busca de su padre, el cacique Pedro Páramo. Lo guían las mujeres de Pedro Páramo, Eduviges, Damiana, Dorotea La Cuarraca, Ana, la sobrina del señor cura, y al cabo, al cabo, Susana San Juan, la mujer de Pedro Páramo, que Pedro Páramo, dueño de vidas y haciendas, no pudo hacer suya. Todas son ánimas. Cuando Juan Preciado lo entiende, es para darse cuenta de que él también es sólo un muerto más, cuyo destino será, en las palabras de Eduviges, estar aquí enterrados por mucho tiempo. La muerte, dice George Bataille, es el origen disfrazado. Pedro Páramo, novela de nuestro origen, es también historia de nuestro fin. No es posible ir más allá. Pedro Páramo desnuda el cacto de espinas y nos clava la novela como un rosario en el pecho. Toma la cruz más alta de la montaña y nos revela que es un árbol muerto, de cuyas ramas cuelgan los frutos dorados de la palabra. Esta fue mi herencia literaria mexicana más inmediata. Pero antes, claro, yo todos los años leo a Cervantes, pero siempre tengo la impresión de que es por primera vez. Y en Cervantes se puede leer el origen de la novela moderna y su audacia narrativa. Don Quijote, Don Quijote es novela de novelas, es épica, es picaresca, morisca, es novela dentro de la novela y es novela que se sabe novela. Cuando Don Quijote, el lector, entra a una imprenta en Barcelona y pregunta, ¿qué se publica aquí? La respuesta es, lo que aquí se publica es Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes. O sea, la novela que estamos leyendo, eso es lo que se publica aquí. Esta respuesta transforma a Don Quijote, que ha sido lector en Don Quijote, personaje de novela. De Cervantes desciende lo que yo llamo la tradición de la mancha, el Tristam Shandy de Laurence Stern y Raquel Fatalista de Diderot. En ellas, la realidad cotidiana es un contratiempo que funda otra realidad. Laurence Stern escribe sobre las alternativas posibles de lo que estamos leyendo y Diderot nos ofrece un repertorio de posibilidades para la pregunta, ¿dónde se conocieron Jacques y su amo? En un hotel, con unos monjes, en casa de un noble, embarrachándose en una abadía, en un burdel. La inmensa atracción enseguida, la inmensa atracción de Napoleón Bonaparte da pie a la novela realista, dominada por el héroe o antihéroe napoleónico, Julián Sorel en rojo y negro de estándal y Rastignac en la comedia humana de Balzac. Ambos son émulos de Napoleón en su ambición social. En cambio, el Raskolnikov de Dostoyevsky, otro idólatra de Napoleón, convierte el destino en crimen y castigo. Termina la época napoleónica, aunque Balzac, el gran Balzac, la debilita con la memoria de otra realidad, significada por el destino, la magia, la pasión, y el secreto en obras como La piel de Zapa, Sarracín, La búsqueda del absoluto, Zeta Marcas y sobre todo Louis Lambert. Louis Lambert, esta gran novela que prefigura la extraordinaria vida de Federico Nietzsche. Es decir, que las excepciones no sólo confirman la regla, sino que a veces la excepción es la regla. Nada lo confirma mejor que la obra más excepcional del siglo XIX latinoamericano. Al lado del poema de José Hernández, aquí estamos, Martín Fierro y del ensayo de ensayos, que es el Facundo de Sarmiento, en Brasil, en Brasil, Machado de Asís es quien continuará la tradición de la mancha con su novela Blas Cubas de 1881, novela contada por un muerto cito a Machado con la pluma de la risa y la tinta de la melancolía. Machado es parte de nuestra ascendencia, es el brasileño que prefigura a Borges, a Carpentier, a García Márquez, también es el novelista anterior a los novelistas del siglo XX que dejan atrás el realismo para darle a la novela la libertad de contarse a sí misma. Serían, claro, Joyce en Irlanda y su descendencia inglesa, en lengua alemana Germán Brock, Thomas Mann, Robert Musil, Heimito van Doderer, los demonios, Franz Kafka. Pero, ¿acaso, acaso la mayor fraternidad latinoamericana se da con un escritor norteamericano, una fraternidad latinoamericana con un escritor norteamericano, norteamericano del sur, condenado por el crítico Alan Tate como un gongorista sureño? Un insulto que para nosotros es un elogio, porque William Faulkner apela a la gran tradición barroca para decir lo que no podría decirse de otra manera, diciente y no es en esto el único del optimismo fundador de los Estados Unidos. Las novelas de Faulkner tienen lugar en un espacio definido, el condado de Jock Napatoffa, la tierra dividida por la intrusión del otro que llega, el intruso en el polvo, Charles Bond en Absalón, Absalón, Lena Grove en Luz de Agosto, el negro Joe Christmas, son caracteres del gran coro colectivo de Faulkner. Culmina en la memoria de los sobrevivientes, Miss Rosa Caulfield y de los descendientes, Quentin Compson. Apelo a esta fraternidad con Faulkner que nos une a muchos escritores de Iberoamérica para al cabo situarme a mí mismo. Somos parte de una historia tan recia, tan abundante, tan incumplida que sólo convirtiéndonos en parte de lo que somos allá podemos ser lo que queremos ser acá. Hablo de Juan Goitizolo, de Milán Kundera, de Gunther Grass de Nadine Gordimer y aquí en Argentina de la gran tradición creada por Borges y Macedonio, por Alt y Bianco, por Villoy Casares y Cortázar, por Luisa Valenzuela, Matilde Sánchez, por Silvia y Paraguirre y Cesar Aria, por Claudia Piñero y Andrés Neumann, por Leopoldo Brizuela y Elvira Orfé, por Manuel Puig y David Viñas, por Eduardo Saqueri, por Leopoldo Marechal, y Eduardo Mallea, por fin, por Martín Caparrós y por Ricardo Pilia y, en fin, sobre todo, por el gran Tomás Eloy Martínez y, perdón, por los olvidos que sé que son muchos. Con ellos llego al tema central de esta charla. La Ciudad de México es mi ciudad. En mi vida saltó de un millón a 20 millones de habitantes. La Ciudad. El país México que tenía 20 millones de ciudadanos cuando yo nací, hoy cuenta con cerca de 120 millones. Somos el primer país de lengua castellana. La Ciudad de México como novedad colectiva fue el tema de mi primera novela, La región más transparente, de 1958. El destino de un mexicano, el de la muerte de Artemio Cruz de 1962. La gran carga, posibilidad y negación de la historia terranostra de 1975. En la voluntad y la fortuna de 2008 y Adán en Edén de 2009, salto de la esperanza crítica de mis primeras novelas a la crítica desesperada de nuestros días. Pero en todas ellas he seguido una serie de convicciones creadoras. Creo que un gran desafío de la novela actual es el de dar los tiempos de la simultaneidad. Simultaneidad, dejar atrás la muy simple y muy cómoda linearidad. Contestar a la pregunta ¿por qué la escritura está condenada a la sucesión y le es negada la coexistencia de los tiempos? La novela moderna es una rebelión contra esta ley. Un cuadro de Picasso o de Goya o de Velázquez en el arte de España es incomparable Fíjense Velázquez Goya Picasso un obra de ellos se admira y percibe simultáneamente. Aún una pintura tan compleja como las meninas de Velázquez admite muchas lecturas a partir de su presencia frontal. El misterio es qué pintó Velázquez. Lo que vemos o lo que aún no sabemos. La literatura carece de esta lectura frontal. Debe inventar maneras de leer e imaginar el texto que suponen alterar lo que la frágina ofrece de manera lineal para crear una imposible simultaneidad de la obra. Cosa imposible digo toda novela en este sentido es un fracaso pero el intento llámese el Ulises de Joyce el Absalón de Faulkner es lo que importa y algo más el fracaso del novelista es el triunfo del novelista en cuanto la novela no tiene fin porque es apropiada por el lector el destinatario que es el lector quien tampoco escribe la palabra fin porque la lectura de un lector solo anuncia la lectura del siguiente lector. el novelista dicho de otro modo siempre debe rendirle cuentas a esa desagradable marquesa que entra a las cinco de la tarde una marquesa que no le hace falta a Malarmé pero sí André Gid crear entonces la sensación de simultaneidad en una novela este es un gran desafío y es un hermoso problema porque la novela es una respuesta a lo que impide en nombre de lo que la favorece tal es la lección de Faulkner de Broch de Joyce pluralidad de voces simultaneidad de tiempos ruptura de la narración por la incursión de otros géneros doy un ejemplo contemporáneo muy contemporáneo en Jonathan Franzen donde la narración novelesca es inseparable de la poesía narrativa de la política del periodismo del Ferryver de la sociología de la pintura del manifiesto una gran novela que les recomiendo mucho que se llama Freedom Libertad la novela de esta manera por todo lo que llevo dicho crea una segunda realidad en lucha contra la primera realidad de lo comprensible y comprobable porque está allí pero lo que nos rodea puede ser visto como un potencial de lo no visto salvo por la imaginación del lector digo Don Quijote era inimaginable antes de 1605 después la realidad no es imaginable sin Don Quijote la novela que yo acabo de terminar que se llama Federico en su balcón está protagonizada por dos interlocutores el autor de la novela y el personaje Federico Nietzsche como Nietzsche dijo Dios ha muerto Dios para contradecirlo le da una segunda vida a Nietzsche pero le permite observar un mundo donde todo es un eterno retorno Dios informa a Nietzsche y Nietzsche informa a Dios o sea lo que quiero decir es que la información tiene muchos rostros antes de ser libro la información pasa por la edición y la información pasa por la prensa pero yo creo la información no mata la novela lejos de ello acaso reduce el número de lectores que en todo caso nunca ha sido inmediatamente muy grande una novela dura permanece y gana lectores este es su mérito este es su desafío cuatro siglos de Don Quijote 40 años de 100 años de soledad cómo medir el tiempo de un libro la respuesta es que la novela vive porque es irreemplazable no hay un programa de televisión que supere lo que nos da una novela de Milán Kundera por ejemplo porque Kundera pongo por caso trasciende la información va más allá informa de lo que la información no informa permítanme relacionar entonces a la novela con la edición y la información los escritores dependemos de los editores pero los editores dependen de los escritores hay que quererse y los escritores dependemos de los diarios yo mismo empecé a escribir como periodista pronto me di cuenta que si quieres hacerte rico no trabajes para un diario mejor sé dueño de un diario Chesterton dijo que el periodismo consiste en decir Lord Jones ha muerto a gente que jamás supo que Lord Jones existía es como si dijésemos Don Quijote vive y tú no lo sabías de ahí la función del periodismo ser puente entre la noticia cotidiana y la noticia literaria el periodismo es la conversación el periodismo es la conversación de la literatura si no sabíamos según Lord Jones quien era Lord según Chesterton quien era Lord Jones no sabíamos tampoco sabíamos quien era Don Quijote antes de Cervantes o Gregor Samsa antes de Kafka es decir Lord Jones y Don Quijote son cada cual a su manera noticias es decir cada cual en su momento son modernos ahora estoy de acuerdo en que moderno y modernidad son palabras equívocas y a veces huérfanas ni mother ni dad pero no hay novela sin tiempo un tiempo nuevo en el cual el tiempo histórico sin el cual el tiempo histórico sería incomprensible aunque nos podemos preguntar la historia misma ha terminado como nos dicen los comentaristas que al hablar del fin de la historia en realidad nos están diciendo porque este es el momento que conviene a nuestros intereses y no hay por qué cambiarlos en cambio la historia se empeña en no terminar la historia no quiere terminar lo cual nos permite nos obliga nos insta a hacer la historia a continuar la historia a no darla por terminada a perseguir los objetivos políticos sociales literarios humanos que aún no alcanzamos que aún no alcanzamos y que cuando los alcanzamos será sólo para perseguir nuevos y mejores objetivos fin de la historia como como si aún hemos dicho nuestra próxima palabra no nuestra última palabra sino nuestra próxima palabra palabras sin conclusión esta es la fraternidad fundamental verdadera de la literatura y la historia la novela entonces es lo que no puede decirse de otra manera en otras artes privan la sonoridad una sonoridad propia de la creación no puede decirse una fuga de Bach Velázquez existe sin palabras hay artes que no están ligadas a la realidad cotidiana sino más bien a su propia creación en tanto que la literatura está ligada en primer término a la vida cotidiana buenos días que hay para cenar como te va Che el desafío literario consiste en descubrir las otras las otras dimensiones del decir sin prescindir del decir que le da a la literatura su propia dimensión creo que dos cosas la imaginación y la memoria la imaginación y la memoria como eventos del lenguaje la mancha existía antes de Cervantes pero nunca será la misma después de Cervantes ahora la mancha quiere decir imaginación y memoria nuestra lengua el castellano es lengua de dos continentes y de muchas tradiciones ibérica india mestiza negra mulata cristiana árabe y judía griega y latina mediterránea y caribe asiática y pacífica nuestra lengua nuestra lengua hoy más que nunca hay la impresión de que pasamos de una civilización a otra en África del Norte y el Medio Oriente en Italia en España en la Gran Bretaña en los países nórdicos en los propios Estados Unidos queda atrás una civilización consumada y emerge otra aún sin nombre aún sin nombre como la antigüedad que no se sabía antigua como la edad media que se ignoraba como tal oye Dante sabes que estás en plena edad media no lo sabía emerge pues una nueva edad aún sin nombre pero marcada por la continuidad de la cultura y me apego aquí a la distinción de Spengler en la decadencia de Occidente la civilización cambia constantemente la cultura es permanente la civilización pasa de la atracción animal a la rueda al motor terrestre y al aéreo Beethoven o Miguel Ángel son ellos mismos insustituibles irrepetibles son cultura cambian el habla la escritura hay nuevas obras de arte nueva música libros nuevos la imaginación y la memoria se siguen cazando y como no cambian el cine la radio la televisión y aparecen medios inconcebibles hasta hace muy poco Facebook Twitter iPhone la cultura se enriquece se oponen a ella los que no aceptan el cambio resurgen en vez de las ideologías refrigeradas el racismo la xenofobia la disputa entre las culturas las separaciones intolerables para países como los nuestros países como los nuestros resultado de culturas paganas y cultura cristiana pero también de la cultura semita judía y árabe que convivió con el cristianismo siete siglos en España descendemos de la reconquista cristiana pero también de los consejeros hebreos de la corte de Alfonso el sabio que impusieron el castellano por encima del latín de los judíos y los conversos Fernando de Rojas Luis Vives Fray Luis de León descendemos de los árabes que introdujeron a Aristóteles y la cultura y la cultura de Toledo nos dieron la Alhambra y el Alcázar de Sevilla las palabras ená alcachofa alcancía alcánzar al andaluz los árabes nos dieron además la costumbre de bañarnos y se fijaron en las tumbas del rey Fernando III junto con las palabras en latín castellano y hebreo palabras árabes para recordarnos que somos lo que somos porque somos todo esto y que acaso tenemos el destino de restaurar como en la tumba del rey la coexistencia y el respeto de las culturas a las culturas y de las culturas que son nuestras el español que se habla en América es mesizaje de España con el mundo indígena preexistente y más tarde con el mundo africano esclavizado de ahí venimos los mestizos europeos e indios mestizos simulatos a integrar el continente de México Centro y Suramérica abocado por su historia a jugar un papel de importancia en un mundo de cambios veloces donde se conjugan el nacionalismo el tribalismo y la globalidad la pregunta entonces es podremos encontrar el punto donde la exigencia particular y la exigencia global se reúnen admitiendo de antemano que algunos problemas requieren solución local y otros solución nacional o internacional y admitiendo también que pueden y deben haber poderes nacionales y aún supranacionales pero a condición de que haya también efectivos poderes locales la globalización no puede pasar por encima de los estados nacionales y las sociedades locales pero estas sociedades y estados no deben permitir lo que Jacques Attali teme un oscuro guión en el que los dominos vuelvan a caer no del lado del comunismo sino del del tribalismo y que la vida tribal sea como en la pesimista versión del Leviatán de Hobbes solitaria pobre maligna brutal y breve evitar el tribalismo y sus excesos superar el nacionalismo y los suyos supone repensar repensar la comunidad democrática dándole su debido valor a la iniciativa local pero también a la iniciativa nacional y por extensión internacional dejamos de bailar sobre la tumba del imperio del mal lo único que hemos ganado nos advirtió el gran escritor norteamericano Arthur Schlesinger es una nueva oportunidad para la democracia ni más ni menos la presidencia de Barack Obama lo demuestra en América Latina nuestro cambio más radical es el paso del número a la calidad de la masa de población a la distinción ciudadana este paso de población a ciudadanía en este paso debemos demostrar y adecuarnos al paso de una nueva proposición democrática más allá del nacionalismo más allá del tribalismo más acá del globalismo si vamos a ser ciudadanos del continente azteca e inca Habsburgo y borbónico franciscano y jesuita jacobino y bonapartista corporativo y centralista solo lo seremos desde abajo y desde la periferia evitemos la disrupción tribal el autoritarismo nacionalista y la globalización impersonal mediante la articulación política en democracia todos los días las discusiones en torno al tema del bicentenario de la independencia propiciado en madrid por la cátedra julio cortázar de la universidad de guadalajara y por la secretaría general iberoamericana y enrique iglesias concluyeron con una triada de preguntas que hicimos mal que podemos remediar que cosas no tienen remedio pero también con un triple otro triple cuestionamiento que hicimos bien que podemos mejorar que cosas si tienen remedio a la pregunta si la cultura es factor de desarrollo cuál es entonces la responsabilidad de los estados latinoamericanos mi respuesta también es triple educar educar y educar la educación es base del conocimiento el conocimiento es base de la información y la información es base del desarrollo es la cultura escenario propicio para la construcción de acuerdos nacionales por sí sola tenemos la costumbre monárquica del acuerdo desde arriba equivalente a un dictado nos faltan más y más caminos desde abajo ascendentes que aseguran una voz para las mayorías hemos logrado una democracia política cuyas reglas son respetadas aún por quienes ayer no más hubieran recorrido a las armas nos falta extender la democracia a la educación a la salud a la vivienda al trabajo a la alimentación no hay democracia viable si la mitad de la población sobrevive en la miseria nos hace falta un nuevo trato un new deal latinoamericano que aproveche nuestra riqueza mayor nuestra riqueza mayor que es nuestro capital humano abundante y talentoso nuestro capital humano ¿cómo proyectar a Iberoamérica en el mundo? gracias a lo que hagamos bien cultural social política y económicamente cada uno en casa pero también gracias a lo que sepamos recibir del mundo tenemos una gran cultura creadora humanista y artística estamos retrasados en ciencia y tecnología podemos superar este retraso si no lo hacemos seguiremos en el furgón de cola ¿cómo lo hacemos? es la gran pregunta no hay más respuesta que la expresada educación conocimiento información y en consecuencia verdadero desarrollo existen una o varias Américas hispanas como lo ha señalado Felipe González no se puede medir con la misma bar económica a Honduras y a Uruguay sin embargo añade el propio González poseemos la lengua común el castellano 500 millones de seres nos entendemos inmediatamente en español ¿puede la cultura constituirse en el gran elemento de identidad iberoamericana? mi respuesta es poco ortodoxa pero evita una de las palabras más feas que he escuchado que es identitariedad yo creo que un mexicano un colombiano o un argentino sabemos quienes somos tenemos identidad en cambio aún no sabemos respetar nuestras diversidades tradiciones añejas machismo beatería superstición ideologías intransigencias e ignorancias nos impiden respetar las diferencias sexuales morales políticas y religiosas de nuestros conciudadanos y conciudadanas vale la pena leer el gran libro de Amartya Sen sobre el tema para entender que se puede pongo por caso ser musulmán fanático de los Rolling Stones admirador admirador de Julian Moore editor del Corán y de Ibn Farid consumidor de arroz homosexual y enemigo de Osama Bin Laden o católico y todo lo contrario señores y señores extender la república pidió James Madison en el federalista abrazar con la república a todos dijo José Martí pues la república será de todos o no será de nadie extender abrazar incluir no separar las sociedades se empobrecen cuando excluyen se enriquecen cuando incluyen hagamos de cada hombre y mujer de cada uno de nuestros hogares nuestras ciudades nuestros países y nuestro mundo centros de inclusión jamás de exclusión los peligros están ahí no los disminuyo pero las oportunidades también y estas las oportunidades que tenemos hay que magnificarlas con toda la fuerza de nuestra voluntad y de nuestra imaginación transformando nuestra experiencia en un destino mejor más democrático y más libre muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. Gracias.